La niña que fue encontrada junto a su madre asesinada en Ramos Arispe ya fue entregada a su familia materna, informó la Procuradora de los Niños, Niñas y Familia, quien además habló sobre los feminicidios. La niña ya fue egresada, se valoró a la familia materna, una hermana de la mamá y a los abuelos maternos, la niña ya fue egresada primero con la tía, vinieron también los abuelos maternos y la niña ya se encuentra en el estado de Veracruz. ¿Ya es definitivo, ellos se quedan con ella? Sí, es definitivo, ellos ya en su estado de origen demandarán la guardia y custodia y el ejercicio de la patria potestad para que se puedan hacer cargo completamente de los derechos de la niña y de las obligaciones de la niña. Y sobre los dos feminicidios ocurridos en menos de un mes, señaló. Se da mucho dentro del marco de la violencia familiar, más que dentro del marco de la violencia de género, es donde las mujeres están más expuestas a sufrir algún tipo de vulneración, pues son hechos aislados, Coahuila no tiene una problemática importante en temas de feminicidios, se han dado estos dos antecedentes en estos últimos días. Con la cámara de Gerardo López para RCEG informó Eduardo Sarabia.